Bueno, voy a saludar ahora a Ana Iparraguirre, estamos grabando, este programa está saliendo, lo estás escuchando este sábado, pero se grabó el Día del Trabajador, así que voy a saludar a Ana, politóloga, y le voy a desear feliz Día del Trabajador. Hola Ana, ¿cómo estás? Soy Macu. Hola Macu, muy feliz día para vos también. Qué bueno. Ahí veo, estaba mirando mi Twitter, que viste que puse que ibas a estar. Siempre para mí es un placer escucharte. No, ya lo vi y lo repostee por supuesto, y es un placer hablar con vos, que siempre haces preguntas pulsantes. Bueno, vas más o menos, yo aprendo de vos, o sea, bueno. Vos sabés que hoy tenemos un programa reinteresante, hablábamos un poco de economía con Pablo Wende, recién con Carlos de Lía. ¿Lo conocés a Carlos, que fue director de Artear de Noticias muchos años, que hizo el documental, que te recomiendo que veas, de la muerte de Alejandro Kohn, el hermano de Mariano, que viste que entró ahí al hospital de San Isidro. Pero acabamos de hacer esa nota, un documental impresionante de Carlos. Todavía no lo vi el documental, pero lo tengo en mi lista porque además yo soy del barrio de San Isidro, así que me interesa mucho verlo. Sí, obviamente, obviamente. Bueno, Ana, a ver, ayer el lunes no estuviste con Carlos o me lo perdí? Sí, estuve, estuve. Lo que pasa es que voy tarde, no sé si te quedás despierto hasta tan tarde. Ah, no, sí, totalmente, totalmente. Pero, no, vi hasta a Olivera y a... Hasta Pacho Olivera. Sí, sí, esa parte, sí, no me di cuenta. Bueno, ¿cómo estás viendo este momento de la Argentina? Y me parece que es un momento súper interesante de la Argentina, interesante y lleno de contradicciones, ¿no? De cosas que uno esperaría que funcionen de una manera y están funcionando de otra. Un presidente que tiene una debilidad institucional excepcional, que no vimos nunca desde el 83 hasta hoy. Vos pensá que mi ley tiene 11% del Senado, 15% de diputados y en promedio los presidentes del 83 hasta hoy han tenido el 45% del Congreso. Por lo tanto, con esa debilidad institucional, ¿quién iba a decir cuando preveíamos, bueno, está el peligro de un juicio político? Bueno, logró pasar en diputados una ley que sí, es mucho más chica que la ley base es original. Claro. Pero con unas reformas enormes veremos qué pasa en el Senado, pero es contraintuitivo que eso haya sucedido en un contexto de gran violencia verbal y discursiva, ¿no? Me parece que hay un montón de contradicciones de ese estilo que son las que estamos viviendo en este momento. ¿Y a qué lo atribuís a esta situación o, digamos, a lo que planteaste recién? Bueno, yo creo, es casi metafísico, pero me parece que estamos ante un cambio de era, entonces constantemente en nuestra cabeza estamos analizando los sucesos que están pasando con herramientas y conocimiento del pasado y en realidad se está constituyendo algo nuevo, que nadie sabe exactamente qué forma va a tener, pero lo que nos damos cuenta una y otra vez es que las herramientas que teníamos para medir, no hablo solo de opinión pública y si querés podemos hablar de eso por separado, más técnico, pero en general la forma y las herramientas y las categorías de análisis que tenemos ya no funcionan tan bien. Otro ejemplo que te puedo dar es el de, bueno, ¿por qué no hay una protesta social, no? Uno imaginaría que con este nivel de ajuste que se está pegando al presidente tendría una pérdida de apoyo muchísimo más grande y eso tampoco está sucediendo. Entonces puedo darte un montón de explicaciones, una de las explicaciones, la más simple, es bueno, porque no hay hacia dónde saltar, hay una gran polarización afectiva que es que lo que está enfrente te genera mucho rechazo y no se constituyó algo nuevo. Cuando digo lo que está enfrente hablo de todo el pasado, el kirchnerismo, el macrismo, lo que querramos poner, porque la gente no quiere volver hacia atrás, pero tampoco se constituyó algo nuevo hacia donde digas, bueno, no me gusta mi ley, salto hacia ahí, porque nadie quiere saltar hacia atrás. Entonces eso explica en parte por qué nos resulta tan difícil entender este momento. Está el ajuste, pero también está la expectativa de que la inflación está bajando. Eso, ¿cómo te parece que lo está leyendo la gente? Porque por ahí puede ser eso, lo de la inflación, que la gente no salga a la calle porque ve que hay algo ahí que está pasando, que va bajando. Sí, ve muchas cosas la gente. Por un lado te decía eso, donde no veo una alternativa viable. Y por otro lado le reconocen a mi ley logros concretos. Le reconocen los logros macroeconómicos que tienen que ver con que la inflación está bajando, con que ven que el déficit fiscal lo está reduciendo, que baja el riesgo país. Ahora vos, Macu, me vas a decir, Ana, pero cuántas veces vinieron acá y nos hablaron del metro cuadrado, ¿no? Y a la gente lo que le importaba era su metro cuadrado. Y me estás diciendo todas cosas macroeconómicas que poco tienen que ver con el bolsillo de las personas. Porque de hecho la gente te dice, los precios están muy caros, todo está muy caro, pero está bajando la inflación. Entonces existe esa contradicción y lo están bancando porque ven no los resultados en su bolsillo, sino que está siendo coherente y está yendo en la dirección de las promesas que les dio durante la campaña. Y hay algo de profecía autocumplida. Bile nos dijo que si ganaba se venían tiempos difíciles y que iba a estar todo muy complicado y que íbamos a tener que hacer un ajuste terrible. Nos dijo todo eso y lo está haciendo. Entonces ahora cuando él nos dice, miren que ya estamos por cruzar el río, ya vamos a estar bien, bueno, capaz que también tiene razón. Claro, estamos cerca. Lo primero que me dijo tuvo razón. Claro, interesantísimo. ¿Y cómo ves a Milley? ¿Por qué ese fenómeno Milley en el mundo? No sé, antes yo recién hoy le comentaba a Pablo Güende que yo veía que Milley primero se apalancaba en Bolsonaro, en Trump, y ahora te diría que ellos lo necesitan también a Milley, especialmente el presidente de Estados Unidos, que aparentemente ganaría las elecciones. Me gustaría que también hablar un poquito sobre eso. Sí, totalmente. El fenómeno Milley hoy es un fenómeno global por varias cosas. Primero porque es una voz nueva, innovadora y está diciendo cosas que ni Trump, ni Bolsonaro, ni Orbán, ni ninguno de estos dijo. El discurso libertario es algo nuevo. Ninguno de estos son libertarios. Y cuando vos mirás las políticas económicas populistas de estos líderes de derecha, son más bien casi de izquierda. Aumento de tarifas, proteccionismo, un montón de cuestiones que no estaban históricamente asociadas con la derecha. Entonces el discurso de Milley cala muy hondo ahí, y también cala muy hondo este anti-wokismo que hay, ¿no? ¿Qué es el wokismo? Bueno, es esta idea que nos fuimos de mano, nos pasamos de rosca con la protección de los más vulnerables, que siente mucho que en Argentina se manifestó principalmente con el lenguaje inclusivo, pero se manifiesta de muchas formas en muchos lugares. Y de hecho un fenómeno que yo estoy siguiendo con mucha atención tiene que ver con las protestas que hay hoy en Estados Unidos, donde vos tenés a los grupos pro-Israel y pro-Palestina enfrentándose en los campus universitarios, algo que hubiera sido impensado hace un año atrás. Entonces me parece que hay todo un fenómeno que, bueno, el tipo está diciendo algo que los demás no se animan a decir. Cuando él va al foro de Davos y da todo su discurso libertario y les dice a los que están sentados ahí ustedes se están pasando de rosca apoyando al medio ambiente y eso está haciendo que no podamos crecer la economía. Bueno, es el mismo foro que lo aplaudió, es el mismo foro que cinco años antes la había aplaudido a Greta Schoenberg, ¿no? Entonces todo eso genera una atracción y Milley tiene una autenticidad en esta cosa libertaria que lo diferencia un poco de los otros líderes populistas de derecha que todavía no sabemos muy bien hasta qué punto él va a ser fiel o no a esa ideología libertaria. Claro. ¿En cuánto nos convendría a la Argentina que Trump sea presidente? Yo creo que honestamente no es algo que vaya a tener un gran impacto en la Argentina. Cuando ganó Milley muchos dijeron, bueno, Estados Unidos no lo va a ayudar porque él es de derecha. Y la verdad que la relación fue muy estrecha con el gobierno de Biden y un acercamiento y alineamiento con los Estados Unidos como no veíamos en muchos años en Argentina. Así que yo te diría que en ese sentido no debería tener un impacto muy significativo para la Argentina. Con el lío global que hay, honestamente Argentina está en los márgenes de las preocupaciones que tiene Estados Unidos que están hoy mucho más centradas en el Medio Oriente. Claro, por supuesto. Viste que esta semana se habló del bloqueo, ¿no? Que no se podría levantar el bloqueo, que aparentemente Argentina estaría pidiendo 15.000 millones y que no estarían en condiciones del Fondo Monetario a entregarlos, etcétera, o a prestarlos. Pero me preguntaba, esto es con Biden, me preguntaba si con Trump esto hubiera cambiado. Yo creo que técnicamente el fondo sabe que el último crédito que le dio a la Argentina fue un crédito excepcional, que fue muy alto. El de Mauricio Macri, ¿no? Estamos hablando de 40.000 millones, una cosa así. Sí. Y me da la sensación que la parte técnica del fondo no estaría dispuesta a tomar otro riesgo. De hecho, hay muchos reportes internos del fondo que muestran, que cuestionan si ese crédito fue apropiado o no fue apropiado para la Argentina. Así que yo creo que hoy, por más apoyo que tenga un país, el fondo está muy expuesto a la Argentina y veo difícil que se extienda mucho más esa línea de crédito. Ana, vuelvo a la Argentina. El otro día vi un TikTok con Cristina y hoy escribí en mi Twitter sobre que los kirchneristas, también muchos empresarios y algunos periodistas o varios, se reían o subestimaban a Javier Milley en toda la campaña y ahora muchos lo están copiando. No digo periodistas, sino políticos. ¿Cómo ves esas apariciones en TikTok y todo lo que critican de Milley y tratan de hacerlo los demás? Sí, bueno, TikTok vos sabés que hoy es, sobre todo para las generaciones más jóvenes, el principal medio de comunicación. Yo siempre cuento que hace poco una chica en un grupo focal me contaba que ella veía una película entera de dos horas, como este documental de Cohen que me decía recién, en videítos de 30 segundos de TikTok, uno atrás de otro de 30 segundos, y así se veía una película entera porque la forma como... Claro, para mí era, cuando me lo contaba yo, eso era el equivalente a la peor tortura que podía pensar, pero ella decía, yo lo veo ahí porque ahí es donde estoy, es la plataforma donde me encuentro y bueno, y si me lo pasan por ahí me resulta más simple. Claramente hay un cambio enorme en el paradigma de comunicación que Milley encontró muy bien, encontró muy bien ese tono, de una forma que tampoco sería la que esperamos, digo, porque vos querés hablar a los jóvenes, bueno, un tipo con saco y corbata y esa corbata ancha como usa Milley, esa es la persona, ese es el atuendo para hablar a los jóvenes, cualquier consultor político le hubiera dicho que no. Acordate de la reta que se ponía en la remera, que claramente tampoco era su personalidad. Sí, sí, que después decía que iba a ver a la chica como esa, quería ver a la cantante, acompañaba a sus hijas, hacía toda una perolata adolescente, digamos. Claro, porque en el fondo, y Milley, ¿qué es lo que va a ver? Ópera, vos decime a un pibe de internet que vaya a ver ópera, no conozco a ninguno. Qué interesante lo que estás planteando, está buenísimo lo que estás diciendo, no acompaña, digamos, lo que hace el amor que le tienen los chicos con su imagen. No, y bueno, pero ¿qué es lo que sí acompaña? La autenticidad. Este tipo se está mostrando tal cual es, es lo que es, lo que ves es lo que es, no me la trata de pilotear, se va a ver ópera, no me dice que le gusta el mismo grupo de rock que me gusta a mí, o de trap, ya estoy vieja, mira rock, trap tendría que decir, o alguna otra cosa. Pero entonces, esa autenticidad es la que conecta. Y por supuesto que hay todo un grupo político que está tratando de ver, bueno, ¿cómo conecto y cómo le hablo a una generación? Sí, bueno, que son los que criticaban a Milley, ¿no? Hace un año. Claro, claro, sí, totalmente, me parece que lo que vos decís es muy acertado, y hoy están tratando de seguir haciendo lo mismo, el problema es que si hacen lo mismo, pero no se siente auténtico, no va a tener la misma efectividad. Claro, tal cual. El tema no es que Milley estaba en TikTok haciendo esto, diciendo aquello, el tema por el cual él era exitoso era porque era auténtico, entonces otro que lo trate de imitar no va a ser auténtico, esa es la gran dificultad. Totalmente. Ahí marcaste recién algo muy interesante que es, o sea, no sabemos cómo sigue, pero que cambió algo, cambió. ¿Cómo viste la política hasta acá y qué pasó a partir de la aparición de Milley para adelante? ¿Cómo te imaginás este mundo? Bueno, qué pregunta, si lo supiera creo que estaría liderando. Serías pitoniza, pitoniza. Sí, sí, pitoniza, exacto. No tengo en claro hacia dónde va, te diría que lo que sí tengo en claro es que no va hacia atrás. No veo una situación donde volvamos hacia atrás a buscar algo que perdimos. Me parece que estamos yendo hacia adelante, que si a Milley le va bien, creo que tiene la posibilidad de generar una base de apoyo de un movimiento que dure en el tiempo, si es que le va bien y logra hacer lo que le falta. ¿Qué es lo que le falta? Bueno, acompañar esta retórica con algún resultado tangible que todavía no lo tiene, que la gente lo sienta. Si él logra hacer eso, creo que tenemos Milley para mucho tiempo. No eterno, porque ninguno es eterno, pero para mucho tiempo y puede consolidarse. Ahora, si no logra hacer eso y le va mal, ¿van a volver a buscar el kirchnerismo? Yo lo dudo mucho. ¿O van a ir a buscar a Macri? También lo dudo mucho. Yo creo que si a Milley le va mal, posiblemente tengamos la reinvención de otra cosa que no conocemos, que me animo a pensar que va a ser más radicalizada que moderada. ¿Masa? No sé si, no sé, no sabría decirte. Lo veo difícil, lo veo difícil. O sea, estás hablando de una aparición. Sí, me imagino eso, pero de vuelta, eso es también especulación. Especulación porque veo que muchos ya le tienen el boleto picado a muchos de los que ya fueron. Claro, tenés razón, sí, sí. Muy difícil para no separarse y distanciarse de la responsabilidad que tienen en cómo llegamos hasta acá. Claro. Y fíjate vos, y ya para terminar, estamos en un terreno con respecto al presidente que nunca pensamos. Ayer, la semana pasada, en la Fundación Libertad dijo, y así nos vamos para arriba como pedo de buzo, un presidente, en un escenario. Espectacular. Y lo aplaudieron. Y hoy dijo, hoy, Día del Trabajador, en la radio, no sé dónde estuvo, dijo, yo puedo hacer las reformas porque no necesito la corte, no tengo el culo sucio. O sea, tengo el culo limpio. Es increíble, ¿no? Sí. O sea, a mí me encanta, pero digo, es increíble que un presidente haga eso. Yo soy amigo personal de mi ley, me retuitea, te diría que una vez por día, mínimamente. Y sin embargo me sigue llamando la atención y me parece genial, ¿me entendés? Yo creo que no es solo por la mitad, la mitad, yo te sigo, sos perspicaz en tus tweets vos. Ah, ¿qué significaría? A ver, enséñame. Ácido, picante, que es lo que funciona. Perdona, yo no soy una buena tuitera porque soy muy poco picante. Bueno, pero sabés mucho más que yo. O sea, si fueras picante, chao, serías una revolución. Pero lo que decís es muy cierto, eso de mi ley, pero vos fijate la contradicción también. Venimos de una semana con lo que vos decís del uso, que no voy a decir la palabra anterior, con lo que vos decís del uso, y muchos otros insultos, porque vimos lo de la Fundación Libertad, donde estuvo imitando a otras personas que habían hablado más de su gobierno. Todo eso pasó esta semana, terrible. Tanto así, que fíjate que Cristina Kirchner, el fin de semana, dice, a todos ustedes que pensaban que el problema eran mis modos, y que a la gente no le gustaban los modos, bueno, mírenlo a mi ley, que es peor que yo. Así que al lado de él, yo soy la condesa de Chikov, dijo, ¿no? Como diciendo, muchachos, insultemos más, no menos. Pero al mismo tiempo que dice eso, lo que ocurrió es que hubo una negociación política que requirió una gran habilidad política, que es la que yo te decía recién, que un tipo de 15% de Congreso haya logrado aprobar una reforma de esta magnitud. Es un logro político enorme. ¿Se lo atribuís a él y a Franco? ¿Quién es ahí el cerebro? Bueno, por supuesto, el cerebro y el principal líder es él. Me parece que lo de Franco es de un temple fenomenal, de haberse mantenido lo que él creyó en el primer momento, que era el camino a seguir, a pesar de que en muchos momentos lo vapulearon y se sintió excluido, o parecía que estaba excluido de las decisiones importantes del gobierno, se mantuvo en esa línea y trabajó y trabajó y trabajó para lograr este acuerdo que requirió gran expertise política que obviamente no lo tuvieron en la primera instancia donde la ley fracasó, que además era una ley mucho más grande y otras cosas. Pero te digo esto para decirte que las dos cosas están ocurriendo en simultáneo. Un discurso público muy virulento, pero al mismo tiempo ocurrió una negociación política que es para mirarla muy de cerca, porque fue realmente excepcional los logros que tuvieron. Claro. Te cuento una pequeña historia antes de cortar. En el 23, enero del 23, mi ley vino a Pinamar. Yo hacía radio ahí, yo lo había invitado a desayunar. Estuvimos en Innsbruck, que es el café más tradicional de ahí, de Pinamar. Y para responder un poco de cómo entendió mi ley, digamos, la tecnología o los medios, las redes, etcétera. Ese día ya me dijo que su ministro del Interior ya lo tenía en la cabeza. Faltaba un año para que fuera presidente. Y le dije, decime quién es. No, jamás, me dijo. Ya sabía que era franco. Y después, cuando vamos a la radio, cuando viene a la una de la tarde a la radio, estuvimos a la mañana tomando el café y desayunando y conversando mucho con él y con toda su gente. Cuando vamos a empezar la nota, él pone su Instagram y en ese momento tenía un millón seiscientos mil seguidores en Instagram. Creo que ahora tiene cinco millones. Y me dice, vamos a hacer un vivo, ¿no? O sea, el tipo ya sabía que la entrevista conmigo en la radio, un año antes de ser presidente, tenía que salir por su Instagram que lo llevaba a un millón seiscientas mil personas más. Y a mí me hizo famoso porque, bueno, yo también puse mi Instagram y me vi beneficiado con esa situación. Bueno, pero por suerte. A mí yo hice, te voy a contar una, ya que estamos, no quiero ser autorreferencial, pero yo hice... Bueno, lo fui yo recién, perdón. Pero bueno, era para contar la anécdota de mi ley. Pero yo abrí mi cuenta de TikTok, la semana pasada hice un videíto corto, estoy aprendiendo. ¿Tenés hijos de qué edad vos? O sea, de nueve y de once, sí. Ah, son chiquitos. Sí, la de once usa el TikTok a full y le mostré mi video y se moría de la risa. Creo que le dio mucha vergüenza verme. Pero lo hice, bueno, yo también estoy aprendiendo estas herramientas y lo interesante es que lo postié sobre la marcha y me mataron los libertarios porque, viste, que todo tiene que ser blanco y negro. Y yo en general estoy con mis posiciones más intermedias. Bueno, me mataron los libertarios. Me mataron también los que no son libertarios porque a ninguno los satisficia. Pero bueno, pero ahí ves... Es que tenés que tener un estómago para mandar una cosa así. Ahí no te tiene que importar, tenés que hacerlo. Yo, por ejemplo, me banco mucho, viste, la gente que dice, che, yo opino esto y opino... Yo, por ejemplo, yo si me tengo que cuidar de mi ley, yo no lo arrobo y mi ley me lee todo. O sea, no me voy a cuidar de mi ley. Le di con Scioli, le di con el de la corte. No me interesa, pero digamos, pero mi ley no es un tipo que se enoje conmigo. Viste, al rato que yo le doy, al rato me retuitea. O sea, que es una persona que yo tengo que entender que es abierta de la cabeza. Ahora, nosotros que escribimos o vos que hiciste este video de TikTok, tenés que tener, viste, esa cosa de que no te moleste la opinión de los demás porque te pegan aparte. Sí, sí. Además, él maneja su propio Twitter. Bueno, esa también es otra novedad. Vos sabés que yo que trabajo en campañas políticas siempre era la primera ley. Vos empezabas a trabajar con un candidato, le tenías que sacar todas las redes para que no pudiera hacer nada, que no estuviera pensado. Bueno, y fíjate, mire, igual que Trump, igual que muchos otros, manejan su propio Twitter para poder hablar con su propia voz. Y ese también es un cambio respecto de cómo se manejan, ¿no? Muchos de estos líderes con gran poder que, bueno, ya no hay mucha intermediación. Bueno, viste que lo critica la oposición porque, no sé, cuatro o cinco de la tarde el tipo está tuiteando en vez de estar laburando, pero ellos ahora hacen lo mismo. Sí, bueno, viste que decía, ¿quién fue que dijo que Pani siempre lo cuenta de Sanguinetti, que gobernar es comunicar, es explicar? Un genio, bueno, periodista también. Julio María Sanguinetti, periodista. Claro, ¿cómo no vas a usar si es la principal herramienta que vos tenés para explicar? Pero, bueno, también genera esta fantasía de la posibilidad de la política sin intermediación, ¿no? Sin intermediación de los medios, sin intermediación del Congreso. Y, bueno, es una parte, pero no es del todo real, ¿no? Porque al final los medios existen y tienen influencia, y al final vos necesitas pasar cosas por el Congreso y tenés que negociar. Obvio. Una cosa es en campaña, otra cosa es la vida real del gobierno. Pero lo que acabás de marcar debe ser un gran atractivo para jóvenes también, no saber que el presidente mismo es el tipo que está hablándote y que capaz que si incluso le preguntás algo te lo contesta. Sí, sí. Bueno, en un momento Alberto Fernández, no era que le contestaban los universitarios, que era que les decía, también en pandemia a las cuatro de la mañana. Bueno, pero ahí en ese momento lo marcó Pani el otro día, tuvo un 80% de imagen positiva en ese momento Fernández. Sí, claro, impresionante como había, ese debe ser, no sé, pero debe ser en términos globales, ese derroche de popularidad nunca ha visto. No, no, nunca, nunca, no llegó, no llegó, no llegó ni mi ley, nadie. O sea, al 80 que después lo dilapidó, obviamente. Sí, totalmente. Gracias, Ana, muy amable y gracias por tu tiempo y feliz día. A vos, Maco, igualmente. Feliz día a vos y a todos los oyentes. Un placer, adiós. Chao. Ana Iparraguirre, politóloga, hablando con nosotros. Enseguida volvemos.